Como pueden ver mi gente tenemos 50% probabilidad de lluvia Así que make sure you pack it up DL It's falling Que no pare la lluvia A veces cuando un hombre se hace fuerte en secreto Necesita llorar De vez en cuando necesita que siga lloviendo Un aguacero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera llorar Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar Los hombres también lloran Déjame llorar Quisiera llorar Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar Para cubrir mi cara Y que no me vean llorar Que no me vean llorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame traer Déjame traer Para la Bachatera Bachatera Traffic Con ella Acúh el Strajú Hoy me duele pensar Que el amor se escondió de mí Y si es que voy a llorar Pues que siga lloviendo Un algo cero de mayo más Que pueda cubrir mis lágrimas Yo necesito llorar por amor Necesito pintar mi dolor Si salgo a la calle Con lluvia que cae Tengo partido el corazón Y la lluvia no cae Quisiera llorar Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo Los hombres también lloran Déjame llorar Quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara Y mis lágrimas con el agua Quisiera llorar lloviendo Para cubrir mi cara Y que no me vean llorar Quisiera 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 llorar Gracias.